Música Seguramente usted ha escuchado hablar de la peritonitis, una situación grave que requiere atención médica urgente, de lo contrario puede ser potencialmente mortal. Vean cuáles son sus causas y las recomendaciones. Todos tenemos una membrana llamada peritoneo que cubre las paredes del abdomen y algunos órganos que allí se encuentran. Al tiempo da sostén y evita fricción. Esa es la zona afectada cuando hablamos de peritonitis. Generalmente se produce por la inflamación de algún órgano intraabdominal, por ejemplo el apéndice, la vesícula, el colon, se pueden perforar y las bacterias que están dentro de esos órganos salen a la cavidad abdominal y producen la peritonitis. Los síntomas pueden ser difíciles de identificar al comienzo. Bueno, la peritonitis empieza como un dolor abdominal que generalmente es difuso y a medida que pasa el tiempo se va empeorando la intensidad del dolor. Puede estar asociado a vómito, a fiebre, a diarrea, a distensión del abdomen. A través del examen médico, algunas pruebas de laboratorio y de imagen se puede confirmar el diagnóstico para tratarla inmediatamente. Lo que hacemos es abrir o por la paroscopia remover el órgano que produjo esta peritonitis, el apéndice o la vesícula hay que removerlos o si es otro órgano pues se puede sellar y se hace un lavado del abdomen para remover estas bacterias. En este caso no hay cabida para remedios caseros ni automedicación, por ejemplo de antibióticos. El mal manejo de la peritonitis puede conducir a graves consecuencias. Tienen una posibilidad de mortalidad alta, pueden existir abscesos dentro del abdomen, que los pacientes requieran quedar con un abdomen abierto y una serie de complicaciones de infecciones a nivel de todo el cuerpo. Esta es una condición que no respeta género ni edad. La peritonitis afecta por igual a niños, adultos, hombres y mujeres. Por favor, cuando haya un dolor abdominal no se automediquen. Un analgésico puede enmascarar una causa grave y hace más difícil el diagnóstico y el tratamiento. Por eso insistimos tanto en este tema. Feliz día.